Vamos, con abdominales, ahí, va, lanzamos piernas, dale ahí, suelto el aire cuando elevo la pierna, vamos, suelto, cojo, suelto, cojo, suelto, cojo, suelto, cojo, dale, muy bien, descansamos, vamos lado a lado con el bracito, muy bien, dale ahí, grande, grande, grande y saltamos, venga, su abdomen, fuerte, 5, 4, 3, 2, 1, genial gente, muy buen trabajo, 4, 3, 2, lo agarro del cielo, dale, 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 muy bien, venga, vamos, dale, muy bien, descansamos gente, genial, vamos a hacer isometría, me voy a apoyar en la pared, me voy a apoyar en la punta de los pies y voy a activar el abdomen, activo, 1, 2, 3, 4, flexiono, venga, activo, 3, 4, flexiono, activo el abdomen, venga, 3, flexiono, soy un bloque, soy un bloque, 3, flexiono, activo, 2, 3, flexiono brazos, venga, flexiono, venga, vamos, flexiono, venga, un poco más, flexiono y un más, y flexiono, genial, muy bien, gente, vamos a repetir el bloque de abdominales, lanzo, lanzo, pie, como se nota como estira el cuerpo, ahora me llego, lo que es el cuerpo, es algo maravilloso, arriba, suelto, cojo, suelto, cojo, suelto, muy bien, descansamos, gente, buen trabajo, vamos a un lado y al otro, suelto, suelto, lo cojo, suelto, cojo, suelto, ¿estás ahí? pues vámonos rapidito, muy bien, descansamos, 10 segundos, bebo agua, bebo agua, muy bien, a un lado, al otro lado, a un lado, al otro lado, 5 segundos, genial, genial, gente, ok, me voy al suelo, hacemos un crunch normal, arriba, venga, venga, vamos, más grande, y vamos, pongo los pies arriba, venga, arriba, 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 si puedo, si quiero, vámonos aquí, muy bien, dale ahí, grande, venga, 10 segundos, muy bien, descansamos, descansamos, muy bueno, gente, hacemos plancha, con brazos, con brazos, si puedo aquí, aquí, si no, me apoyo las piernas, ¿vale? me quedo aquí en plancha, abdomen activado, si puedo, si quiero, toco hombro contrario, lo puedo hacer aquí, lo puedo hacer aquí, donde yo quiera, 5 segundos, muy bien, muy bien, me voy atrás, estiro un poquito, vale, vamos a hacer una plancha lateral, fácil, yo también, ¿vale? te doy la opción si lo quieres más difícil, hacemos aquí, y voy al otro lado, que lo quiero más difícil, lo hago aquí, y vamos al otro lado, como lo prefieras hacer, yo creo que concentrando el trabajo, se puede hacer también muy bien, con la rodilla, venga, vamos aquí, vámonos, 3, 2, 1, muy bien, ok, vamos a hacer ahora un climber o escalador, para ello, nivel menos avanzado, llevamos rodilla el pecho, nivel más avanzado, llevamos rodilla el pecho, ok, empezamos, menos avanzado, venga, suelta el aire cada vez que llevo la rodilla, y cojo al estirar, ¿vale? venga, voy, muy bien, descansamos, genial, venga, venga, gente, nos quedan solo 5 minutos, y vamos a haber hecho una sesión hiper, mega, completa, vamos a jugar con la activación, ¿vale? opción 1, los de menos nivel, me trabajan aquí, y aquí, trabajo aquí, los demás nivel, trabajamos aquí arriba, Muy bien Genial gente Empezamos la segunda ronda De este bloque Primeramente quedamos en plancha Y nos tocamos hombros Quedamos en plancha Más avanzados, nos quedamos aquí Tocamos hombro contrario Muy bien, descansamos gente Hacemos el lateral Tres, dos, uno Venga, empezamos todos Rodilla, rodilla Rodilla, rodilla Rodilla, rodilla Grande Arriba 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 Vamos, venga Arriba Arriba Mira mis pies Están en línea Uno con el otro alineados Cinco Cuatro Tres Dos Uno Descansamos Genial gente Muy buen ritmo Hacemos el climber Ahora Escalador Nos llevamos la rodilla Al pecho Ok Venga, vamos Suelto el aire Cojo Suelto, cojo Suelto, cojo Va 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 Venga Y los que puedan con más ritmo Tres Dos Uno Muy bien Descansamos Venga gente Casi lo tenemos Yeah Vale Posición básica Despego Rodillas del suelo Eso es una fase previa ¿Vale? A una plancha normal Arriba y bajo Mucho control de abdomen Arriba y bajo Los que puedan más Vamos arriba Y adelante Y un poco más Bueno gente Prueba Su Fe Te Hada Ha estado Genial Genial Esta sesión Ha estado Muy genial Gente Y ¡Suscríbete al canal!